Yo la quería, a ella entregué toda mi vida, razón y por qué La mala vida por ella dejé, la fe perdida en sus brazos ayer Le di todo lo que quiso, pa' mi la vez y placer Y sin tener mi permiso, sin despedirse se fue Era domingo cuando desperté, y a mi lado ya no la encontré Ni calientito su diario cambié, todas tus cosas faltaban también No sé por qué me lo hizo, y si con otro se fue Sé que como yo me piso, en tu cariño confié Pero no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Pero no sé dónde, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Ella fue buena, me supo querer, no me dio pena jamás la engañé Pero no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Pero no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Nunca faltaba en la mesa el café, la ídola trabajaba, jamás la cele Pero no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Tú si me haces falta negra, vuelve Pero no sé, no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Pero no sé, no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Era domingo cuando desperté, y a mi lado ya no la encontré Pero no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Ella fue buena, me supo querer, no me dio pena jamás la engañé Pero no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Calentando la pista Calentando la pista Calentando la pista No sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué, sin mi permiso ella se fue Calentando la pista 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 Gracias.